¡Vamos equipo! ¡Va! ¡Mira! ¡Qué grande Chicho! ¡Qué grande Sarus! ¡Pégale ya! ¡No! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Increíble, macho! ¡Que bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Termina! ¡Mira, Chicho! ¡Vamos! ¡Te ve una! ¡Terminada! ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡La primera era! ¡La primera! Pega de robo Si Juegaremos viola Que rollo esto de grabar chico Si, mira para Pégale chicho, pégale coño Sigue, sigue Silvia Bien Ani, otra, 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 bien Ay Silvia Llegamos a zona de remate 4 Buenas cabezas a un lado Buenas cabezas a un lado Adiós 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 Gracias por ver el video.